Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a mostrar otro unboxing de los que solemos hacer. Como sabéis, es la revisión que hacemos siempre con todos los telescopios que vendemos, todos los tubos ópticos. En este caso, estamos desembalando un tubo óptico refractor de la marca William Optics. El modelo AP81 es un doblete de baja dispersión, es un doblete de 81 milímetros de abertura con una relación focal de f6.9, es decir, es un tubo bastante polivalente. Si tu refractor doble TD se acerca a una relación focal de f7, es f7, es f6.5 o es f7.5, pues serán telescopios muy polivalentes, es decir, telescopios que van a ir muy bien en cualquier área de observación, van a aguantar muy bien altos niveles de aumentos y también con el reductor adecuado funcionarán bastante bien en astrofotografía, es decir, lo profundo, es decir, convirtiendo este telescopio f6.9 en este caso, por ejemplo, en un f5.5. Esto es lo que hacen los reductores de focal, hacen los más luminosos. Bueno, vemos que el tubo... el tubo es muy bonito, la verdad. Tiene tres versiones de colores, en dorado, azul y rojo. Elegimos la dorada, era francamente la que estaba más disponible antes en el tiempo, además nos gustó también en estética y demás. Tiene su tapa metálica con una novedad, y es que William Optics en muchas versiones de sus tubos de instal refractor SD lo suministra con una máscara Batin-Off, como podéis ver. Muy elegante, con un soporte metálico, está muy bien, y oye, pues es un detalle interesante. William Optics cuida muy bien sus telescopios, es decir, es una marca que tiene mejor control de calidad que otras similares, como por ejemplo Tese Optics, tanto en óptica como en mecánica, que cuida muy bien su parte mecánica. Fijaros, en esta unidad, por ejemplo, las abrazaderas, el parasol, todo se mueve, todo funciona correctamente, el deslizamiento es perfecto, el parasol, las abrazaderas están muy bien diseñadas. Recordar que, bueno, hace poco unas de Tese Optics tuve que mecanizarlas, porque no conseguían apretar demasiado el tubo, esto es raro, para veces pasa. Si os fijáis, también tiene un soporte en las abrazaderas que es, además de servir como asa, además también de dar solidez al sistema de agarre, proporciona un soporte como si fuese una base de milano para tubos guía, para buscadores, es compatible con las pequeñas milanos que usan los buscadores de Skywatcher, de Orión, los buscadores de cinta. El fieltro de la abrazadera es perfecto, gordo, queda muy bien. La verdad que, lo que os digo, mecánicamente, William Optics cuesta un poco más a veces, pero merece la pena, en mi opinión. Desde luego, yo cuando los reviso estoy mucho más tranquilo, más confiado en que va a ir todo bien cuando reviso un William Optics que cuando reviso un Tese Optics. El enfocador es un dual speed, de tacto perfecto, de cremallera, de dos pulgadas y media. No me dio ningún problema, no tuve ni que tocarlo en nada, estaba perfecto, en dureza, en fricción, muy bien. Además, tiene una caña de enfoque bastante larga, se extiende algo más de 90 milímetros, lo cual está muy bien, tiene mucho margen de recorrido de foco. La cola de milano es prácticamente maciza, con muchos agujeros, ranurados además, lo cual facilita el colocarlo en diversas posiciones. El portaocular es de dos pulgadas, con tres tornillos de apriete para fijar los accesorios, con el clásico anillo interno de fricción y también con un reductor mecánico de dos pulgadas a pulgada y cuarto, para poder usar, obviamente, accesorios de pulgada y cuarto. El bloqueo de foco del enfocador funciona de maravilla. Estos enfocadores que veis que tienen tantos tornillejos ahí de ajuste, a veces vienen tocadillos y hay que meter algo de tiempo en ajustarlos, pero la verdad es que cuando vienen bien, funcionan de maravilla. Y creo que vienen mejor ajustados de nuevo de Willian Optics que de Tese Optics. Bueno, aquí como vemos, estamos desmontando con... Hay que aflojar tres tornillos pequeños para poder liberar, por así decirlo, el portaocular de rosca métrica 63. Lo desenroscamos de la caña de enfoque, también llamado Drau2. Y bueno, pues nos queda una rosca hembra de métrica 63, que es en la que adaptamos directamente ya el reductor de focal. El reductor de focal, específico para estos tubos de Willian Optics, tanto para el 81 como para el 71 y el 102, es un reductor con una escala graduada que está pintada. La podéis ver que te indica los milímetros en extensión que estás teniendo en ese momento, lo puedes ajustar. ¿Qué ocurre? Que, claro, conviene tener a la vista esta escala. Entonces, nos damos cuenta de que tú enroscas, enroscas al reductor y al final la escala se queda... ¿Dónde se queda? Pues en el sitio más incómodo. Se queda abajo del todo, se queda apuntando hacia la base del enfocador, es decir, generalmente apuntando al suelo. Es una posición incómoda. Por ese motivo, le hemos encargado una arandela, le hemos puesto una arandela, le hemos mecanizado una arandela, para que al menos se mueva de sitio esta escala y la tenga ya en un sitio bastante más cómodo. Como os decía antes, fijaros qué bien se acopla un tubo guía con el soporte este hembra que trae de serie este telescopio, el AP-81. Es una gozada. Tiene además cuatro tornillos roscados, es decir, para que tú puedas mover hacia delante o hacia detrás y de alguna manera contrapesar un poquito con esta característica. Lo aprietas con dos tornillos, lo cual queda sólido, así que bueno, a mí me ha encantado. Para estos tubos pequeños estoy usando, os lo voy a recomendar, tubos guiados pequeños, de los clásicos Mini Guide. Son tubos de guía muy ligeros, francamente, lo cual viene muy bien porque a menor peso mayor eficacia en el autoguiado y mayor estabilidad, como sabéis. Y además funcionan bien, es decir, aunque sean de 30 milímetros de apertura solamente, con eso ya tienes lo suficiente. Yo incluso suelo guiar muchas veces con una cámara de color. Generalmente para los campos que yo trabajo, si te vas a un campo igual escaso de estrellas, pues igual lo tengo difícil, pero casi nunca tengo problemas incluso con una QH-5 en color. El reductor de focal se adapta a esa rosca hembra, Métrica 63, lo roscamos sólidamente y bueno, ya tenemos ya el tubo convertido en un F5.5. La corrección de campo, la verdad que me gustó, fue bastante maja. Sin ninguna duda, son tubos ya que funcionan muy bien. Para tamaños de formato normales tipo APS-C, que es lo máximo un poco con este tipo de telescopios, yo no suelo recomendar mucho el full frame, la verdad, porque es que es lo más exigente que hay. Te va a costar un dineral pagar tubo y accesorio, tubo y aplanador, quiero decir, o tubo y reductor, para que te dé una conexión digna con un full frame. Son formatos muy, muy grandes que necesitan ya telescopios bastante específicos y de gama un poco alta. Bien, esta es la, bueno, pues cómo queda el tubo de precioso, francamente, pues operativo para hacerlo ya a fotos. Con su reductor acoplado, la distancia del draw tube del enfoque es de unos 30 milímetros, hay que sacarlo 30 milímetros, quiero decir, el tubo guía lo colocas un poquito delante para contrapesarlo bien y te queda un telescopio perfecto para monturas tipo NQ6, o como en este caso, que el cliente ha pedido, le hemos aconsejado una Ioptron, IEQ30, que va bastante bien, es muy fina, luego hablaremos de ella. Cuando trabajamos con un telescopio a foco primario, es decir, sin el reductor, con la cámara colocada directamente al telescopio, el foco, lógicamente, como sabéis, se alarga, se aleja del tubo óptico a una distancia de la escala de unos 92 milímetros aproximadamente. No necesita extensores, esto es una ventaja porque, como sabéis, muchos refractores, cuando queremos hacer fotografía a foco primario hace falta un extensor mecánico para alejar la cámara aún más del tubo óptico porque con la ayuda del enfocador no la alejamos lo suficiente. Al cliente le hemos también preparado, pues es un equipo coqueto, la verdad, con el tubo guía Willian Optis, son tubos guía de 50 milímetros de abertura, también ligeros, un poco, bueno, un poco más pesados que los mini-guide, pero también captan más luz, es un tubo guía ya más potente. La verdad que queda precioso, muy elegante, el portacular del tubo guía es perfecto, mecánicamente muy bien hecho, tipo click-lock, giras y cierras y giras y abres. El enfoque se hace con la clásica rosca de objetivo, es decir, alejas o acercas las dos lentes del objetivo que están metidas ahí dentro del parasol. Y bueno, las abrazaderas son perfectamente sólidas, chiquiticas, pero se ajustan perfectas. Oye, queda un mecanismo que a mí me encanta, francamente, ha quedado además de bonito, lo importante que no es esto, lo importante es que queda muy bien, muy eficaz y bueno, pues listo para trabajar sin ningún problema. Pero bueno, pues como siempre hay que revisarlo, la madre del cordero está en que la parte óptica esté correcta, que venga bien colimado de fábrica, este es un doblete que no se puede colimar, así que si viene mal colimado, pues tendríamos un problema. Las divisiones las hago, como digo, con todos los tubos, fijaros, en esta ocasión también tenía un Maxutov F20 que estamos poniendo a punto, es un tubo interesante, aunque un poco complejo de poner a punto a veces y con, bueno, pues algunas cosas que deja algo que desear, pero bueno, es un tubo con un diseño óptico bastante sólido. Aquí estamos comprobando la colimación, muy sencillo, con estrella artificial, que es el mejor sistema para hacerlo, porque le ves todo, como no hay mal SIM, ves los discos de ahí, los ves perfectos, incluso en foco, bueno, pues echas el vistazo con 200 aumentos, una cosa así, nos dimos cuenta de que estaba el tubo correcto, tanto en intrafoco como en extrafoco, vemos que la colimación está perfecta, de esa luz óptica está muy bien, todo lo vemos concéntrico, centrado, redondo, así que es un tubo perfecto y listo para enviarse, revisión hecha, y esto es lo que hacemos con los telescopios, asegurarte que te va un tubo, pues bien puesto a punto. La corrección del campo de este William Opti la podéis ver con su reductor, la F5.5, pues es que es fantástica, con un sensor APS-C, vamos, nada que reprochar, esta altura, incluso yo creo que mejora el nivel que se puede esperar con su precio, las series William Opti de este tipo, tanto la 61 de abertura, 71 como 81 de esta, funcionan muy bien, y las recomiendo sin ningún problema, desde luego son muy majos telescopios. Es un tubo ligerito, pero ya tiene cierto cuerpo, es decir, pastrofoto de cielo profundo, con el tubo guía, cámara y tal, yo no me iba algo menos que una NQ6, una NQ6 le va a ir muy bien, perfecto. En este caso, el cliente, pues, le parecía muy pesado una NQ6, francamente pesa, en el cuerpo NQ6 te pesa 13 kilos, 12 kilos, ya, más el tripo, de que es un tripo de gordo también, y por ese motivo le recomendamos una Eoptron, por ejemplo, la EQ30. No conozco mucho esta marca, sí que me han hablado clientes que tienen otros modelos más superiores y que dicen que funciona de maravilla, son muy precisas, conozco por cierto la pequeña, que no me convenció mucho, por no decir nada, su cabezal de declinación, tiene un diseño que no lo entiendo, cómo la han podido hacer tan mal, la verdad, así que no os recomiendo esa montura, la Eoptron, la pequeña no, pero esta es ya de gama superior, la probé un poco, me pareció súper precisa, más rápida en GoTools que las Skywatcher, con una aceleración mayor, no la oyes nada apenas, la sientes con muy pocos juegos muertos, muy precisa, mínimo backlash, inexistente backlash, me ha gustado, me ha gustado, es muy ligera además, es decir, evidentemente, ojo, no soporta los 15 kilos que dice fábrica, bueno, lo soporta sin romperse, pero la imagen va a vibrar de aquí a Lima, o sea, no es una cosa correcta, ¿no? Es una montura muy precisa, más que una NQ6, elegante, con un sistema de control muy bueno, con GPS incorporado, pero que no alcanza la capacidad de carga de una NQ6, yo la dejaría perfecta con equipos Pastrofoto, pues refractores de este tipo, de 80, de 100, de 90, y 100 igual ya un poco mucho, 90 por ahí, y en visual, pues te puede con un C8, pero no le metas mucho peso, que se queja, ¿eh? Cuidado, es una montura que exige un contrapeso preciso, también es cierto, que si no lo hace, se queja también, digamos que es una, es una montura fina, ¿eh? Es de alta sociedad, por así decirlo, una NQ6 es una mula de carga, o sea, te aguanta todo lo que le eches, da igual cómo la trates, es muy agradecida, es una montura con una durabilidad, eh, eh, muy larga, la mía la tengo desde hace, no sé, más de 15 años, es la que uso para pruebas y para todo, dando el callo de una manera, de una manera increíble, ¿no? Eh, son monturas mucho más duras, es otra filosofía de monturas, esto es lo que os quiero, lo que os quiero decir, tiene accesorios además muy interesantes, el buscador de polar es, no le llaméis introscopio, por favor, porque esa palabra no existe, esto es un buscador de polar, con un, unos acabados y una calidad exquisita, su grabado interno es perfecto, muy limpio, eh, te recuerda a un grabado de estos tipo, Takahashi o, o tal, ¿no? Una cosa fina, la estuve autoguiando además, y funciona perfecta, funciona muy bien, con PHD2, sin ningún problema, y bueno, pues, este ha sido el equipo que hemos preparado en este caso, para un cliente, para un cliente especial, que ha confiado en nuestra experiencia, en nosotros, y quería un equipo no muy pesado, le resultaba muy pesado, muy engorroso, llevar las EQ6, con sus trípodes y tal, quería algo más liviano, pero igualmente preciso, para poder hacer, pues, astrofotrafía de cielo profundo, y tareas también visuales, que es un cliente, que le gusta hacer un poco de todo. Recordaros que este tipo de tuneos, o de preparaciones, de revisiones completas de equipos, para asegurarnos que, que te llega el equipo completo, las hacemos por encargo habitualmente. Muy bien, pues, espero que os haya gustado de nuevo el vídeo, una vez más, que os haya aportado datos interesantes, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.